Todas tenemos algo que no lo hemos terminado, todas tenemos una historia impactante, todas tuvimos sueños, pero ¿dónde se quedaron? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué soñabas tú o tú cuando tenías 12 años? Yo creo que es una etapa donde soñamos y queremos hacer tantas cosas, pero después ¿qué pasa? Nos olvidamos de eso, nos olvidamos de ser nosotras, nos olvidamos de que tenemos una vida, nos olvidamos de que no importa que ya tengamos hijos, no importa que tengamos un esposo que no nos supo valorar, no importa que estemos solas, podemos hacer muchas cosas, pero eso tiene que empezar por ti, tienes que creer, creer que tú puedes hacerlo y no importa que tengas tantas cosas, que no puedas y que te levantes cansada y que te acuestes cansada y que no te dé tiempo, aún así podemos. Y si yo les digo que sí se puede, es porque yo lo he podido hacer, o sea, yo puedo, ustedes también pueden. Entonces, con eso, les voy a decir que esperen próximamente mi libro, se llama Ocho Años de Prisión, muchísimas gracias por estar aquí, sí, gracias hermosa. Todas, aquí tenemos una historia, todas hemos pasado por cosas difíciles y yo lo sé, porque lo puedo ver en sus ojos, yo lo sé porque yo lo he vivido en carne propia. Como dijo la señora Carmen, a veces la gente te ve y te dice, pues tú has sufrido, mira cómo te ves, te ves bien, pero no, todos tenemos una historia, la de ustedes es importante, hablen de esa historia, hablen de ustedes, hagan cosas, supérense. ¿Cómo piensas impactar a los demás? Yo siempre digo, empieza por ti, aprende, asiste. De repente estamos ocupadas, sí es cierto, siempre estamos ocupadas, yo creo que nunca vamos a tener un tiempo para decir, este tiempo es para esto y este para esto. Hay que hacer un espacio de nuestra ocupada agenda para aprender. Yo siempre lo he dicho, soy ambiciosa, extremadamente ambiciosa en aprender y yo creo que todos tenemos que tener algo de eso, porque si no aprendemos, nos seguimos quedando atrás. La sociedad está sobre nosotros, hay cambios y si nosotros no estamos enterados de lo que sucede, pues nadie va a venir a tocarnos la puerta y decir, hey, está pasando esto o haz esto para superarse. Entonces, mujeres, yo las invito para que ustedes se levanten, que impacten. Como dijo la señora Carmen, hay que dejar una historia, hay que dejar un legado y eso nos toca a nosotras. Gracias.